¡Mira, el robot! ¡Está despegando! Aún no tengo los datos. ¿Fuego? Ahora. ¡Más potencia! Espero que funcione, papá. Creí que lo mejor era dejarte dormir 17 horas. ¿Cómo te sientes? Súper. ¡Ya lo tienes! ¡Hurra! No sabes cuánto te agradezco que hayas cuidado de Jack-Jack por mí, Edna. Estoy segura de que tu gratitud es indescriptible. No me lo vuelvas a pedir, querido. Mis tarifas son muy altas. Oh, esto... Es broma, Robert. Ha sido todo un piacere. El niño listo y estimulante. Dignos el uno del otro. El túo, bambino, es polimorfo. Como Tutti, los bebitos tienen gran potencial. Los Súperes pueden tener más de un poder en su infancia. Pero este piccolo bambino tiene muchos. ¡Claro! Tienes muchos podercitos. Pa, pa, pa. Entiendo tu falta de sueño y coherencia, Robert. Los bebés como el tuyo pueden ser cualquier cosa. Es puro potencial ilimitado, Robert. Mientras dormía me entregué a un frenesí creador. La tita Edna se pasó la noche en vela para que estés incredibile en todas tus formas. ¿Pero por qué lo metes a él en...? En la cámara, Robert. Él es parte de las demostraciones. No pasa niente. Tu reto es hacerte con un bambino que tiene varios poderes, pero ningún control sobre ellos. ¿Sí? Sí, yo diría que sí. A menudo laboro con música y observé que el bambino también reacciona a ella, concretamente con Mozart. Mezclé carbino con Kevlar por su resistencia extrema y algodón por su comodidad. Entretejido con estas telas va una malla con sensores piccolo que rastrea las propiedades físicas del bebé. ¡Oh, cielos! ¿Qué, qué, qué está haciendo? Bueno, es Mozart, Robert. ¿Qué esperabas? Lo importante es que el traje y el rastreador anticiparon el cambio y te avisaron. ¡Oh, no! ¡Galletas! ¡Necesito galletas! ¡Necesitas galletas! Tal y como aprendí anoche, cualquier solución que implique galletas nos llevará inevitablemente al bebé diámono. ¡Hay un montón de llamas! ¿Qué significa eso? ¡Cacueco, Robert! Para el cual el traje incorpora contramedidas. Sugiero que apagues las llamas del bebé antes de que se active el sistema de extinciones. El retardante de llamas es de lavanda y mora, querido. Eficaz, comestible y delicioso. Oye, ¿quién lo iba a decir? Parece bastante útil. Aunque no me cabe duda de que he superado tus expectativas en una sola noche de laboro, el traje y el aparato contienen más función y para comentar. Venga, gracias otra vez por todo. ¿Cuánto te debo por todo esto? El diábalo, querido. La tuya factura estará pagada con el compromiso de ser vuestra diseñadora exclusiva a lo largo y ancho del universo y hasta el fin de los tiempos. Pero cuidar de esta belleza lo haga totalmente gratis, caro.